Hola, ¿cómo están? Voy a hacer un ramo de novia. Es un ramo de novia muy sencillo. Aquí lo principal son las flores. Voy a usar una variedad de rosas que está manejando Chiltepec, que está súper hermosa. Se llaman bacalar. Miren nomás el color. Entonces, es un ramo muy sencillo. Lo que voy a hacer es un ramo amarrado. Le voy a quitar el follaje a las rosas. Aparte de la rosa bacalar, en realidad toda la inspiración salió por estas mini proteas. Miren qué bonitas. Estas se conocen como Blushing Bright Protea. Estas me las mandaron de Mayesh Wholesale Flowers. No sé si en todo el mundo se consiga. No sé si en todos lados, pero me encantan por chiquitas. Se llaman Blushing Bright Protea como por el color, pero son ideales para ramos de novias. Para arreglos pequeñas también los he usado en centros de mesa, pero pues bueno, no las podemos usar en arreglos grandes. Probablemente voy a usar algunos, todavía no estoy segura, Coldiornato. Este también lo consigues en Chiltepec. Y hace poquito vi en un video que a veces puedes empujar, miren, hacia afuera las hojas de tu repollo para que se abra. Y se ve lindo. Lo conviertes como en una flor más de enfoque principal, grande. Le puedes dejar cerrada la puntita y nada más abierto alrededor. Ya que las abrí, yo creo que sí voy a usar tres. Como les decía, es un atado. Lo principal son las flores hermosas que voy a usar. Voy a sacar mis rosas. La verdad están bien lindas, están bien diferentes. Miren cómo se abren. Están muy, muy bonitas. Va a ser un ramo amarrado y como yo ya casi no hago ramos, pues no voy a poder llegar a la parte final, que es envolverlo en listón. Y les voy a decir por qué. Porque hace poco me deshice de todo lo que ya no usaba. Me deshice de todos los listones, porque como ya no vendo ramos de novia, pues nada más estaban aquí empolvándose. Y mejor se los quise regalar a un florista que estaba empezando aquí en mi ciudad. Y pues le regalé todo, todo, todo. Floreros, herramientas, listones, un mundo de accesorios que nada más tenía aquí en mi taller y que ya no usaba. Y como el ramo de novia en realidad se me ocurrió hacerlo ayer, pues no, no tengo listón, pero no importa. Lo importante es, tengo mis rosas, tengo mis proteas, y también voy a usar estas otras hermosuras. Ya saben, a mí me encantan los famosos geleboros. Creo que en español, si alguien sabe cómo se llaman, geleboros, son divinos, son súper bonitos. Me encantan también para ramo de novia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a comenzar con una, con la más bombacha de mis Blushing Bright Proteas, y le voy a colocar tres rosas alrededor. ¿Sí? Ahí vamos, queremos ir integrando. Flor, geleboros, y una rosa. Giro, otra Blushing Bright Protea, un geleboros, sin apretar. Siempre la técnica es que quede sueltito para que podamos levantar y bajar. Giro, Blushing Bright, geleboros, y una rosa. Ahí vamos, ahí vamos, es un ramo amarrado. La novia, acuérdense que cuando hacemos un ramo amarrado, lo ideal es hacerlo enfrente de un espejo. ¿Por qué? Para que puedas ir viendo. No debe de tener un ramo redondo, un frente. ¿Por qué? Porque la novia, en la emoción de su boda, al menos que sea un ramo de cascada, no se va a tomar el tiempo de decir, a ver, ¿cuál era el lado correcto? O sea, la novia agarra el ramo y lo trae en su mano, acuérdense. El ramo de novia es como el adorno que más, que más fotografías va a recibir. Lo vemos de lejos, los del Instagram y me alejo un chorro. Quiero ver si voy a querer, miren, no, no quiero ponerles, están muy grandes para este atadito. No, mejor nada más mis rosas, las proteítas estas, miren nomás. Y no tiene que tener el acomodo de las flores exactamente, dejen que se vayan moviendo, en algunos lugares van a estar más acomodados, vamos a tener aquí más rosas que acá, no importa, mientras se vea todo integrado, mientras luzcan las flores. Entonces, nota importante, sus rosas deben de estar abiertas, lucen más bonitas en el ramo de novia, cuando ya se están abriendo que cuando tienes el botón muy cerrado. Ay, miren nomás, miren, miren, miren. La clave, ¿cuál es la clave? Pues la combinación de flores que escoges. Eso, eso es lo más importante, tener un surtidito, flor grande, flor pequeña, flor que combine entre sí, que puedas subir, me quedo muy abajo, no hay ningún problema, la subes, la subes. ¿Por qué? Porque aquí abajo no estoy apretando, si se fijan mis dedos nada más están sosteniendo. A mí, por eso la técnica de ir amarrando cada determinado cantidad de flores, siento que al final te compacta mucho el ramo. ¿Por qué? Porque luego ya no puedes levantar las flores, en cambio de esta manera tú puedes seguir jugando. Entonces, miren, ahí está, es todo. Ay, qué bonita. Y qué voy a hacer al final, lo voy a amarrar, a mí me gusta, puede ser con cordón, puede ser incluso con una liga. Primero voy a cortar un poquito mis tallos, porque no necesito tener tantos tallos. Solo que de ayer hacia, ah, acá está mi herramienta. Voy a cortar ahorita al azar, nada más para que no me estorben tanto los tallos. Ya que digo, sí, ahí me gusta. Yo no amarro con floratape, hay gente que amarra con floratape, es el tape que tiene pegamento por los dos lados. Yo por lo general amarro con alambre afelpado, o también puedes hacerlo con una liga. ¿Por qué? Porque yo lo voy a cubrir, ¿se acuerdan? Uy, con una liga que no se rompa. Yo lo voy a cubrir con listón, esa es la idea. Entonces, ahorita nada más necesito que todos mis tallos se queden en su lugar. De hecho, que todavía no esté tan apretado, porque me voy al espejo, lo reviso, y ya puedo unir todos los tallos. ¿Qué hiciera yo en este caso? Envuelvo el listón. A mí no me gusta todo el ramo envuelto en listón. A mí me gusta como tanto así de listón y que se vean parte de los tallos. A mí en lo personal es como me gusta nada más el detalle, los tallos, en donde la novia lo va a agarrar. Siempre, ¿qué haces? ¿Cómo le haces para que se mantenga? ¿Qué hago con él? ¿En dónde lo coloco? Bueno, un cilindro con poquitita agua. Así ya tenga el listón puesto, como no se lo voy a poner hasta abajo. Un cilindro con poquita agua. Reviso que todos mis tallos estén frescos. Los corto justo antes de ponerlos en el florero. Y ahí lo tengo esperando hasta que esté el momento de entregárselo a la novia. Incluso a la novia se lo entrego en agua. ¿Por qué? Porque quiero que se siga hidratando. En este tipo de ramos es cuando podemos usar el liquidito que se llama Crowning Glory. Justo para entregarlo. ¿Por qué? ¿Qué ayuda? El Crowning Glory ayuda, que es un producto de Floralife, a que se mantenga la humedad de las flores. El Crowning Glory lo utilizamos para los arreglos florales que no van a tener agua. Eso ayuda a mantener la humedad y que nos duren un poquito más de tiempo. ¿Sí? Así de fácil, rapidito. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por haberse conectado y ser parte de la magia.